Y estas chicas se parecen a las chicas de Carmini ¡Son! ¡Ellas son! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ay, qué buena! Y esta película... ¡Maravillosa la película! ¡Maravillosa! Ahora entiendo por qué tanta gente... Yo decía, tanta gente imposible, pero con esta maravilla, ¿ves? Pasa los cinco millones, ¿eh? Pasa los cinco millones. Yo te dije, es buenísimo, es buenísimo, te dije. Señoras y señores, eso no es nada. A continuación, ustedes verán una de las escenas que ha sido dominada para el Oscar 2014. La escena del... Sargento y el reclutamiento. ¡Adelante! ¡Bravo! 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 ¡Chao! ¡Atención, batallón! ¡Papare! ¡Papare y hacer! ¡Atención! ¡Atención! ¡Izquierda! 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 ¡Apresión! Así que... Esto es todo lo que han podido conseguir. Estas son las Fuerzas Armadas. De un graciosito quiero. Nada que mueve la cabeza si la tienes tiesa. ¡Sargento, sargento, sargento! ¡Ya vio por qué te dejó la muñeca inflable! ¡Atención! ¡Párese bien! ¡Ahí está, maestro! ¿Ustedes saben que a mí me gustan los hombres? ¡Ay, a mí también! ¡Párese! ¡Dios mío, qué es esto! ¿Cuál es su nombre? ¡Alonso! ¿Cómo le dicen? ¡El huachiturro! ¡Un, ba, tum, bum, tum! ¡Tírate un paso, tum, tum! ¡Ya, atención! ¿Sabes qué, hijito? ¡Dígame, mi sargento! ¡Regresa a tu casa que te alimentes bien! ¡Derecha, derecha! ¡Va, derecha! ¡Ahora sí! ¡Apéguese! ¡Apéguese! ¿Qué? ¡Oiga, apéguese! ¡Apéguese más! ¡Oiga, usted! ¿Es hombre o no es hombre? ¡Sí, mi sargento! ¡Entonces apéguese! ¿Y si le hago daño? ¿Qué vas a hacer daño tú? ¡Por eso que te paran abandonando la sartén! ¡Apéguese! ¡Ya, mi sargento, ya! ¡Apéguese más! ¡Ya, mi sargento, mi sargento! ¡Oiga, c****** a mí! ¡Todavía pasa mi mano! ¡Guárdate por abajo, guárdate por abajo! ¡Apéguese más! ¡Mi sargento! ¡Péguese más! ¡Nunca he estado tan cerca de una aceituta botija! ¡Oye! ¡Perdón, mi sargento! ¡Oye! ¡A usted! ¡Escúchame! ¡Derecha! ¡Izquierda, izquierda! ¡Izquierda! ¡Sí, ya! ¡Completo! ¡Izquierda, izquierda! ¡Completo! ¡Y a negro, te toca! ¡Ja, ja, ja! ¡Huepa! ¡Ah, muy buena! ¡Péguese más! ¡No, ma... ¡Trancitos! Sargento, quiero vivir, quiero vivir. ¡Nos vamos! ¡Venga, pues trate la vuelta! ¡Trate la vuelta, compadre! Si no, acá perdemos. Sí, 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 sí. ¡Tienes razón, que te vas a perder! ¡Con tres pagos, con tres pagos! ¡Ahora sí, nos vamos! ¡Posición de trencito! ¡Ya! ¡Engancho a los vagones! ¡Bravo! ¡ optioná! ¡Chu, chu, 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 chu! ¡Bravo! ¡Apégrese! 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 Muy bueno. ¡Apégrese! Oye, te juro. Te juro que me duele la panza ya tanto reírme. Ah, no aguanto. Es muy divertida. Muy divertida. Muy divertida. Señoras y señores. A continuación, Carlos Alcántara ingresará en 4D A saludar a todo su público Espectador Buena Amiga, amiga, amiga Amiga, amiga, mira Ay, me dio la mano, me dio la mano, ya lo sentía Ya lo sentí, qué buen efecto, ¿eh? Fabuloso, excelente Fabuloso, ¿eh? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias, de verdad No, no, no Mira sus lágrimas, sus lágrimas, ve Sus lágrimas, oye Mira sus lágrimas, me la siento A las más de 30 millones de personas que han venido a vernos a los cines Muchísimas gracias, de verdad Esperamos continuar, por supuesto Sí, oye Sigan viviendo, por favor, señora Vega Mucho más seguido, gracias Gracias, un aplauso para ustedes, también Buena, muy buena ¡Eh! ¡Aquí es ratero! ¡Cállate con toda la plata en la taquilote, ¿está bien o no? ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no ¿Tú crees que yo te voy a dar el billete, compadre? Después de todo el esfuerzo sobrehumano que he hecho mi vieja y yo para ganar plata ¡Cuidado, cachín! ¡Cuidado! ¡Aaah! ¡Ah, sube! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Corre, corre, corre! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, mucha! ¡Qué buena película! ¡El pie me pongo, ah! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Felicitaciones a todos los productores, ah! ¡Extraordinaria! ¡Ay, Dios mío! ¡Aaah! ¡Oye, qué te... ¡Aaah! ¡Ay! ¡Otra vez se quedó dormido este tarado al final de la película! ¡Aaah! ¡Nunca más salgo contigo! ¡Y pobre que ya es borracho a la casa! ¡No te voy a abrir la puerta!